Descarga gratis en la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Ningún hondureño se va a proteger dentro de los huecos o de la legislación hondureña si es responsable o se le presume responsable de cometer infracciones en perjuicio de Honduras o de cualquier otro país del mundo. En ese sentido, si hay jueces, si hay fiscales, si hay policías, si hay militares, si hay funcionarios, si hay políticos, si hay empresarios, ciudadanos comunes y corrientes, que otro Estado compruebe ante juez hondureño que en efecto son responsables de ese tipo de situaciones o hay presunción de responsabilidad, pues pueden ir a ser juzgados a otro lugar o en las cárceles o en los tribunales de Honduras. Por eso dijimos siempre, nadie está por encima de la ley y el nuevo esquema hondureño es que caiga quien caiga. En el comunicado de la Embajada Americana se menciona a un oficial de las Fuerzas Armadas y en las últimas horas el vocero de la institución castrense dijo que ellos no tienen por ahora nada oficial y que se pronunciarán sobre este caso hoy lunes, si es que a esa fecha ya tienen información sobre dicho caso.